Hola a todos, les voy a presentar el nuevo proyecto que vamos a desarrollar lo vamos a realizar con el framework Beautify ¿Qué es Beautify? Es un framework para Vue.js que tiene toda la filosofía de Material Design de Google Es muy similar a lo que sería un framework al estilo de Bootstrap De hecho, hasta la misma documentación mantiene el formato, cómo comenzar Algunos layouts para empezar a hacer los primeros ejemplos Y luego tenemos todos los componentes que nos ofrece ¿Qué es esto de Material Design? Va mucho más allá de implementar ciertos colores Por ejemplo, vamos a ver este componente Buttons Miren acá, si presionamos click Nos hace ese efecto estilo expansión de agua De una gota de agua Y acá nos dice que lo podemos deshabilitar Bueno, tiene todas las animaciones Por ejemplo, acá la elevación la podemos aumentar En este caso lo estoy haciendo con el entorno gráfico Pero para que vean cómo después Con el código, muy sencillo Ya lo podemos modificar Bueno, acá por ejemplo, con el tema de los colores Y así con todos los componentes ¿Qué es lo que vamos a crear? Es esto Vamos a realizar con Beautify un CRUD No vamos a instalar nada más que WAMP Server Si quieren utilizar ZAMP o cualquier servidor Apache Para usar en un localhost Es decir, vamos a simular un servidor en nuestra PC Para que hagamos uso de PHP y de las bases de datos Pero no vamos a instalar ningún No vamos a utilizar ViewClient Nada de eso por ahora en estos proyectos Nada absolutamente Miren lo sencillo que es el código Acá Voy a abrir un poco Solamente vamos a crear un archivo index.php Un archivo A ver acá Vamos a actualizar Este archivo Que tiene todo el código Vue.js Que en gran parte tenemos muchas funciones Que utilizamos ya En el anterior curso Que era CRUD con Vue.js SuiteAlert2 Y otras cosas más Y luego para la conexión a la base de datos Vamos a utilizar Bueno, PHP, el archivo conexión Y CRUD clásico que siempre venimos utilizando Esos son todos los archivos El proyecto no pesa absolutamente nada De hecho, no vamos ni siquiera a descargar Los archivos para hacer referencia al framework Porque vamos a utilizar los famosos CDN Es decir que en nuestro disco duro no vamos a tener nada Y luego tenemos ya nuestra aplicación Van a ver lo simple que es Crear aplicaciones con este framework Por supuesto que lo que todos quieren hacer Es un mantenimiento CRUD sobre una base de datos Por ejemplo, en este caso Vamos a poner Acá tenemos lo que vamos a lograr Miren, acá tenemos un componente Que es de DataTables Que ya está implementado dentro del framework Como les dije, no Descargué nada Ningún archivo de referencia Para hacer este Para utilizar DataTables Todo lo que tiene ya el framework Y todo ya implementa Es uno de los mejores frameworks que estuve probando Que implementan Material Design Responsivo 100% Miren los iconos Ya no tenemos que llamar a otra librería de iconos Todo lo incluye el framework La verdad que es muy bueno Por ejemplo Vamos a utilizar Acá vamos a dar de alta Miren como los inputs ya tienen Toda la animación Al hacer foco Como Este placeholder Que sería Se va moviendo Bueno, los colores Todo lo que ya saben Eso Les muestro como Como lo van eligiendo Y luego ustedes para sus proyectos Lo implementan Y he decidido Utilizar El mismo modelo de tabla De La vez pasada Que es Con móviles Teléfonos móviles Ustedes acá pueden cambiar Pueden poner repuestos Pueden poner ropa Marcas de auto Es indistinto Acá pueden poner ID Código Bueno Básicamente Como quieran personalizarlo Por ejemplo Vamos a poner una marca Vamos a poner Redmi Que es una submarca De Xiaomi Vamos a poner Note 8 Y stock Vamos a poner 50 teléfonos Le damos Guardar Y acá ya nos cargó Acá ya lo tenía Bueno, miren Aprovechamos Acá utilizamos No sé si vieron Acá apareció un mensaje Es un snack bar No voy a utilizar Ningún tipo de plugins Todo Con el framework Que tiene Una variedad de componentes Muy grandes Y vistosos Bueno Acá agregamos este Ya Utilizamos El create El El alta De un registro Acá Cuando cargamos Por primera vez Estamos haciendo El listar Que sería Que estamos mostrando Todos los registros Ahora vamos con otra operación Vamos a modificar acá Y vamos a cambiar la marca Y le vamos a poner Xiaomi Vamos a poner Mi 9T Pro Y en stock Vamos a poner 6 Le vamos a dar Guardar Actualizó Y nos dice Actualización exitosa Esto se va En unos segundos Todo se personaliza Y por último Vamos a borrar Por ejemplo acá LG Si le damos cancelar Nos dice operación Cancelada Bueno y ahora Presionamos Sobre el botón Le vamos a dar Confirmar Y eliminó El registro Luego si llenamos Vamos agregando Un montón de teléfonos Acá podemos decidir Cuántos Registros Vamos a mostrar En la vista Nos podemos desplazar Y todo Como les dije Es responsive Miren Voy a achicar Más la pantalla Y ven como Nos muestra Los registros La verdad Que se pueden hacer Un montón de cosas Con este Maravilloso Framework Ver todo Al detalle Ya nos llevaría Para un curso De Beautify Desde cero Pero a medida Que vamos Avanzando Con el curso Vamos a ir viendo Los componentes Los que me siguen En el canal Ya saben De que Tiene la misma Filosofía Que todos los Frameworks Como Bootstrap Que son para el desarrollo Del frontend Iguales Prácticamente Iguales Lo único que va cambiando Como siempre Son Un poco El código Que Vue.js Es muy sencillo De usar Ella tiene Sus propias Etiquetas Y acá Podemos ver Un poco Del código Que vamos a ir Desarrollando Y no tiene Nada De complejo Bueno Espero Que el curso Sea de su agrado El próximo video Ya comenzamos Esta vez Vamos a comenzar Con el backend Y vamos a continuar Con el frontend Hasta llegar A mostrarle Toda la aplicación Muchas gracias Y nos vemos En próximos videos Chau